Hola chicas, espero se encuentren bastante bien, en el video de hoy les voy a mostrar unos zapatos que se hicieron muy populares, super famosos en Instagram y este video es una petición de una chica, les voy a dejar aquí su username porque ella quiere, ella cuando vio mis zapatos volvió a comprarlos, pero ahora quiere ver como los puede combinar entonces yo les voy a dejar unos outfits en fotos para que vean como es que yo los he utilizado y bueno ahora les voy a mostrar los zapatos, estos son los famosos zapatos, ustedes saben que hay unos, los originales son Valentino, es el mismo estilo, estos son inspirados, pero por un precio mucho más bajo, es como dijera el programa, la moda por menos, estos zapatos me encantan, la verdad es que me parecieron excelentes, cuestan 30 dólares en la tienda Club 21 y tienen de varios colores, tienen nude, negros, color menta y colores neón, están super padres, son una muy buena opción para traer este estilo de zapatos porque la verdad es que me encantan, está super bonito, yo ya había anteriormente tenido unos rosas y la verdad es que me encantan, son super cómodos, lo único, el único pero es que aquí las tallas son S, M y L, o sea que el chico es número 6, 7, por lo tanto me quedaron un poco grandes, muy poquito, aún así quise ponérmelos, quise comprarlos porque la verdad les repito que me encantan y no me importó que me quedaron un poco grandes, de hecho quería los colores no, pero desafortunadamente no habían ganado mi talla, entonces nada más compré estos, y bueno el dato ya se los había pasado a varias chicas que de hecho ya me dijeron que ya fueron a comprarlos, ya tienen sus zapatos, pero ahora no saben cómo combinarlos, es por eso que estoy haciendo este video porque yo sé que a muchas les va a interesar, estos zapatos que son divinos y por un muy buen precio. Tengo que mencionar que a Mila que me pasó el dato de estos zapatos de mi amiga Abigail, ella tiene un canal abil.com y les voy a dejar tu link en la cajita de información para que vayan a ver sus compras que hizo en Roo21 y cómo obtuvo un cupón para estos zapatos. Varias chicas me preguntaron que si eran Valentino y no son Valentino, como ya les dije son de la tienda Roo21, no son imitación, son inspirados porque aquí no tienen, aquí no dicen Valentino ni mucho menos, aquí tienen la marca de Roo21, son una inspiración, una muy buena opción para adquirirlos. Bueno sin más las dejo con los outfits, espero que les haya gustado este video, que les haya servido porque como les repito muchas veces me han preguntado dónde los compraste, cuánto te costaron, son cómodos, cómo los combino, entonces espero que con este video haya respondido todas sus dudas, todas sus preguntas y bueno ahora sí las dejo con los outfits. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicas hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no te vayas sin suscribirte, sin comentar y sin dejarme un like en el video si te gustó. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye!